¿Se parece a Shakira a usted? ¿Nunca le han dicho que se parece a Shakira? En la voz me han dicho muchas veces. ¡Ahora! A mí me fascina cómo canta Shakira así como... Así. ¿Dónde es originaria, Paulina? De Michoacán, México. La Shakira de Michoacán en Tengo Talento, Mucho Talento, canta así. Porque eres tú mi sol, la tengo que vivo, la contención de mi voz. Shakira, sí, Shakira, un poquillo. Sí, sí, parece un poquito, pero... Parece más como los Freddy's, así como, más como los Freddy's que Shakira. Adiós. No tiene ningún pase mi querida Shakira de Michoacán. Gracias por venir. Los momentos donde ella mejor se oyó fue cuando no cantó.